Bienvenidos nuevamente a mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. En un video pasado les hablé acerca de manekineco, el significado de su nombre, sus propiedades, de dónde proviene y las formas de usarlo, lo que generó el interés de muchos de mis suscriptores sobre su activación. Es por eso que en esta ocasión les mostraré el ritual para limpiar y activar un manekineco. Veamos a continuación los elementos que utilizaremos para este ritual. Los elementos que utilizaremos para este ritual son Un recipiente hondo de cristal con agua de lluvia, río, mar, lago o manantial. Esencia de pino Esencia de aloe Esencia de laurel Romero seco Sal de grano Arroz crudo Aproximadamente media taza Un plato extendido Ya sea de cristal o blanco Un incienso de sándalo Una vela blanca Alcohol Alcanforrado Un poco de algodón Cerillos de madera Y la oración para limpiar y activar un manekineco Esta oración la podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Cabe mencionar que este ritual se debe comenzar por la tarde de un día martes o viernes Cuando la luna se encuentre en fase de llena Cuidando que sea antes de las 4 de la tarde Ya que este número es de mala suerte en la cultura oriental y atrae lo negativo Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer es tomar el recipiente con el agua Y dentro de él Vamos a colocar 8 gotas de esencia de pino 8 gotas de esencia de aloe Y 8 gotas de esencia de laurel Un poco de romero seco Un poco de sal en grano Y el arroz Como dije en un principio Aproximadamente la mitad de una taza Y lo vamos a mezclar bien Se usan 8 gotas de cada esencia Ya que el número 8 Tanto en Japón como en China Es considerado de la suerte Por lo que representa para ello Su pronunciación Y forma de escribir Una vez que tengamos el agua con todos los elementos Bien mezclados Colocamos el recipiente en un lugar seguro Donde reciba la luz del sol y la luna Junto con nuestro manequineco Y lo vamos a dejar serenar Hasta el día siguiente Al otro día Durante los 59 minutos De las 8 de la mañana Vamos a retirar nuestro recipiente con el preparado Y a nuestro manequineco Del lugar donde se serenaron Y a llevarlos al lugar destinado Para continuar el ritual Este debe de ser un lugar elevado Ya que hay que recordar Que este tipo de rituales No deben de hacerse en el piso Es importante recalcar Que deben retirarse Antes de las 9 Ya que este número es de mala suerte En la cultura oriental Ya que tengamos todos los elementos A la mano Vamos a colocar el preparado Sin desechar el agua Y el arroz Procedemos a colocarlo Sobre el plato Ya sea de vidrio O blanco De esta forma Ya que hayamos colocado el arroz Sobre el plato extendido Tomamos nuestro manequineco Y lo colocamos en el centro Sobre el arroz Cuando tengamos el plato blanco Con el arroz Y nuestra figura Tomamos el incienso de sándalo Y lo colocamos del lado izquierdo Del plato Ya que lo hayamos hecho Tomamos la vela blanca Y lo vamos a untar En toda la superficie Alcohol alcanforado Tomamos un pedazo de algodón Lo sumergimos en el preparado Y de igual forma Lo untamos a toda la vela En la superficie Y la colocamos Del lado derecho del plato Una vez hecho esto Encendemos el incienso Y la vela Con los cerillos de madera Ya que estén encendidos Tomamos de nuevo el algodón Lo sumergimos en el preparado Y le dejamos caer Gotas A nuestro manequineco Simulando la lluvia Mientras lo hacemos Vamos a decir Tres veces La oración Para limpiar Y activar El manequineco Ya que terminemos De decir la oración Tres veces Dejamos todo En el mismo lugar Hasta que se terminen El incienso Y la vela Cuando se acaben Retiramos Nuestro manequineco Del plato Y lo colocamos En el lugar De nuestra elección Los desechos De la vela El incienso El algodón Así como también El arroz Lo vamos a depositar Dentro de una bolsa negra Le hacemos De tres a cinco nudos Hacia afuera Y la desechamos Lejos de nuestra casa El agua del preparado Lo vertemos Afuera de la puerta De nuestra casa O negocio Para atraer clientes O visitas Y evitar Que entren Las energías negativas Los platos Los podemos lavar Juntarles alcohol Y guardarlos Para futuros rituales De esta misma índole Bien amigos Esto sería todo Este fue el ritual Para limpiar Y activar El manequineco Si tienen alguna duda O pregunta Saben que me la pueden hacer Aquí en los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les ha gustado Este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Que lo compartan Con sus amigos Y que suscriban A mi canal Para que reciban Ese tipo de información En cuanto yo la suba Además como ya saben Todo esto me ayuda Demasiado para que yo Siga haciendo este tipo De material audiovisual Y compartirlo con ustedes De la misma forma Los invito a que visiten Mi canal Pueden haber temas Oraciones O rituales Que no hayan visto Y que les puede ayudar Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes